El Tiempo en Jax es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, feliz comienzo de semana. Hoy tendremos un día con mucha lluvia. La temperatura máxima estará por encima de los 71 grados. Para esta noche continúan las lluvias, por lo que bajarán las temperaturas y la mínima estará cerca de los 53 grados. Mañana nos espera un día soleado y caliente, con la máxima sobre los 70 grados. Soy su amiga Laura Vargas, deseándote un buen día y una excelente tarde. ¡Gracias!